Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Este vídeo va a ser diferente. Me gustaría tratar este tema, ya que tengo un canal que me seguís bastantes y me gustaría preguntaros y deciros qué tal me va todo y preguntaros qué tal os va todo con todo esto del coronavirus. La verdad es que aquí en España ya son más ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo de 7.000 personas que tienen este virus y más de 130 muertos. Aquí en Europa los países que más tienen son Italia, el primero, y mi país España, el segundo. ¿Qué ha dicho el gobierno? Pues tenemos que estar 15 días o más en casa, sin salir. Obviamente, si tenemos que salir a comprar alimentos de primera necesidad, pues hay que ir. Pero si no es obligatorio, pues no se sale. Es preferible no salir. Pero obviamente hay que salir a comprar, porque si no tienes comida, pues ya sabéis. Entonces hay que salir, pero con cuidado. Pero sí que están manteniendo como las calles vacías para evitar este contagio. Que la gente, pues, estos últimos días salía. Estaba el virus y salía. Entonces el gobierno ha decidido que la gente se mantenga en sus casas. Esto es lo que ha pasado aquí en España y me gustaría preguntaros qué tal en vuestros países. Ya que muchos me seguís de Latinoamérica y ahí el virus no ha llegado con tanta fuerza. A lo mejor cuando estoy grabando este vídeo, ya sí. Me gustaría que me contarais cada uno, ya que sois muchos y muchas de países diferentes. Cómo os va todo, qué tal estáis y eso, cómo estáis pasando estos días. Luni me ha subido esta imagen. Y ahora la estáis viendo. La he traducido al español, en la que pone, he traducido los bocadillos que están diciendo cada uno. Y arriba, ahí, perdón, abajo pone que estés seguro todo el mundo. Que estemos seguros todo el mundo. Después Luni se está lavando las manos y dice, lava tus manos. Es muy importante lavarse las manos cada cierto tiempo. Acostumbraros, ya que, pues, se pueden prevenir cosas. Y después dice Pat que mantente alejado de cualquier persona que tosa o estornude. Eso, si estás en la calle, claro, yo como estoy en mi casa, pues, sé que los que me están, los que están rodeando mi familia, pues, no tienen coronavirus. Si estos rudan, si estos en, es por otra cosa. No es porque estén infectados. No es porque tengan el virus. Pero aquí, como Luni, a lo mejor en su país, aún no ha, aún no tienen esta norma. Entonces pueden ir tranquilamente por la calle. Aquí en España estamos viendo gente con mascarillas, gente con bolsas de plástico yendo a comprar. Se están viendo vídeos bastante graciosos dentro de lo que cabe. La gente, menos mal que se lo toma un poco con humor. Aunque esto hay que tomárselo muy en serio, obviamente. Desde que el gobierno ha dicho que no se salga, la gente lo está cumpliendo. Porque, obviamente, estamos poniendo en peligro a mucha gente. Son muchas víctimas, son muchas personas con este virus. Y, por eso, hay que mantenerse seguro. Y, ahora mismo, aquí en España, es en casa. El ritmo del canal va a ser el mismo. Sabéis que cada día, meteros en el canal, activar la campanita para enteraros, suscribiros, si no lo estáis. Vais a tener un vídeo cada día para entreteneros. Mucha gente en sus países, pues también, como en España, no puede salir de sus casas. Entonces, pues, ¿qué hacen? Juegan al móvil, ven vídeos. Entonces, tienen que entretenerse. Entonces, nosotros los que creamos contenido, pues, podemos ayudar a que los días sean más divertidos, más entretenidos. Así que, aquí en el canal, vais a tener, como siempre, un vídeo diario. Así que, nada, yo me despido por aquí. Dejo este vídeo. Ha sido un vídeo, pues, explicando un poco todo. Y, también, para preguntaros qué tal estáis, cómo os va. Y deciros que mañana, pues, viene otro videazo. Ya que estáis apoyando mucho todos los vídeos. El canal está yendo genial. Os gusta que traiga un vídeo diario. Vosotros lo apoyáis y yo, pues, muy contento de seguir así y seguir subiendo un vídeo diario para vosotros. Así que, nada, like, suscribiros si no lo estáis. Espero que paséis unos buenos días, aunque tengamos este virus. Hay que mirarlo siempre, hay que ser positivo siempre. Y saber que, en un futuro, en unas semanas, pues, espero que todo haya acabado. Así que, nada, nos vemos mañana con un nuevo vídeo más. Os espero. Hasta la próxima.